¿Cómo estás viendo esta nueva política que quiere aplicar el gobierno de dar como una tarjeta para no tener que ir a las colas del hambre? Hombre, el gran objetivo del estatismo no es reducir la pobreza, reducir el paro ni mejorar las condiciones. El gran objetivo del estatismo es maquillarlo. Entonces, tú dices, vamos a ver, si estamos diciendo que el país va como un tiro, que esto es lo mejor, y que España es el país, se inventa todas las cifras, ni cifras, se inventa todas las frases en Davos, el presidente Sánchez y su ministro nuevo, etc. No pasa absolutamente nada. Pero claro, dice, la gente sale ahí fuera, no estamos lejos de uno de esos sitios, y dice, pues hay unas filas en las colas del hambre brutales. ¡Ah! Buena idea. Vamos a darles una tarjeta y así hacen exactamente lo mismo, pero no van a una fila en la que pueda alguien, aunque luego los medios de comunicación tampoco lo saquen, en la que pueda alguien sacar, fíjate, las filas del hambre. Es la manera más evidente de disfrazarlo, claro. De hecho, el estatismo creó en Estados Unidos esos food stamps precisamente para hacer eso. O sea, decir, no hombre, no me vaya a sacar usted aquí filas y filas de gente con mala pinta, además los pobres y tal y que cual. No, que vayan a la tienda con una cosa que viene en el periódico en la que puede cambiar por un cartón de leche. Es disfrazar, ¿no? De hecho lo dice. Así no se estigmatiza. Si lo que estigmatiza la pobreza es la introducción del socialismo. O sea, yo creo que al final tienen una cantidad de cosas que tapar, que eso estimula muchísimo la creatividad que tienen y al final destinan todos los esfuerzos en estar tapando parches que en vez de solucionar realmente el problema de raíz. Claro, primero porque ellos no pueden solucionar el problema y mucho menos de raíz. Un gobierno puede hacer solamente, literalmente, dos cosas. Entorpecer o facilitar. No, en verdad sí. Un gobierno dice vamos a facilitar o vamos a entorpecer. Claro, para un gobierno que busca multiplicar la burocracia, entorpecer es su objetivo porque genera muchísimo más estructura burocrática, mucho más normativa, mucho más regulaciones, etc. Pero claro, ¿por qué tienen esa gigantesca creatividad a la hora de disfrazar? Pues por dos factores. Número uno, cuando estás gobernando, los fijos discontinuos son empleo de calidad. Aunque no estén trabajando nueve meses, ¿sabes? Y se tenga que buscar otro trabajo. Cuando estás gobernando, el pluriempleo son millones de afiliados. Cuando estás gobernando, los datos nominales valen. Y cuando no estás gobernando, entonces te sabes toda la lista de los maquillajes y los utilizas por el otro lado. No, por eso yo siempre le digo a los partidos de derecha que lo que tenían que hacer era dar los datos de sus comunidades, etc., de sus sitios. Los datos oficiales y los sin maquillar. Y así no te pueden pillar. Piénsalo. Tú eres una persona que aparece aquí de un planeta y hablas conmigo o contigo o con un socialista. Dicen, ¿qué van a hacer ustedes? Yo voy a decir, no, vamos a facilitar. Hay que dejar que funcionen las empresas, que funcionan estos. Vamos a reducir nuestra intervención en la economía. Vamos a facilitar la riqueza, facilitar el empleo. Y obviamente dar una serie de contrapesos. Vale, ¿qué va a hacer usted? Ah, yo lo voy a solucionar todo. Te voy a dar esto gratis, esto gratis, esto gratis, esto gratis. No te vas a tener que esforzar. Y además te voy a dar el mayor regalo posible, que es el que da el socialismo a los ciudadanos, que es el de darte la capacidad de considerarte víctima de todo. Total. Y quitarte toda responsabilidad. Te quito la responsabilidad y te lo voy a dar todo. A, no te doy nada. B, te he convertido en un cliente rehén. Y yo, el socialista, el totalitario, ya me he perpetuado en el poder. Yo te diría que también uno de los problemas que tenemos a nivel social, y viene de la parte educativa, es que no se nos educa en la incertidumbre. Claro. Y los jóvenes siempre salimos de la universidad y del sistema educativo de, hay este examen, va a tocar esto, estudia esto. No se cría toda esta generación dentro de una incertidumbre de, bueno, puedo entrarte esto o esto, o puede que el examen sea así o así. Es como que no hay esa parte de buscarte la vida. Entonces, la gente siempre está esperando como que le digan lo que tienen que hacer. Acabas el grado, ahora un máster. Después del máster, ¿qué? Otra cosa y otra cosa y otra cosa. Necesitan esos pasos. Entonces, esa incertidumbre de decir, pues igual no hay una respuesta clara. Claro. No la tenemos, yo creo. ¿Por qué? Porque el sistema educativo español, y en Latinoamérica es muy parecido, está, si lo piensas realmente, está basado en una cosa, en una forma de entender la sociedad que es la siguiente. Aproximadamente un 20% de la población activa va a emigrar o va a estar en el paro. ¿Vale? Y del otro, del 80% restante, un 30% va a ir a la administración pública y un, y el otro, del 80% restante, un 30% se va a la administración pública y un 50% a las empresas que están alrededor del poder político, las grandes empresas. ¿De acuerdo? Y luego, como eso no sale, pues unos de estos se van a ir autónomos, otros, pero eso son irrelevancias, eso no le interesa al que está orientando el sistema educativo. Entonces, el sistema educativo está fundamentalmente orientado a una visión de la economía en la que el emprendimiento, la incertidumbre, las dificultades, etcétera, y el valor añadido no existen. Entonces, claro, el otro día salía, se ha convertido en viral una persona en un programa de televisión diciendo, es que yo he estudiado una carrera y he hecho dos másters y no cobro lo que creo que debo cobrar. Digo, ¿y? ¿Sabes? Yo tengo un hijo, tengo tres hijos, uno de ellos está estudiando literatura inglesa. Mi hijo sabe perfectamente que por hacer una carrera en literatura inglesa no te van a dar un trabajo pagándote lo que a ti te apetece, que te paguen, etcétera, etcétera. Lo que sabes es que tiene que generar valor añadido. ¿Y qué es lo que les enseñan en la universidad británica donde estudia en literatura inglesa? Pues que van a tener que buscar opciones de publicarse por su cuenta, que van a tener que buscar opciones en distintas cosas que no tienen solamente que ver con escribir libros o con escribir artículos, etcétera. O sea, les muestran la incertidumbre en vez de presentarles como víctimas de un sistema. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Qué maravilloso es eso. Solo tienes que salir, quejarte y que alguien te pague lo que crees que vales. Claro. El otro día me decía uno, claro, es que eso lo decís vosotros los ricos y a mí los ricos. Y a mí los ricos lo único que han hecho ha sido fastidiarme la vida, ¿no? Claro, yo decía, efectivamente, en la última reunión que tuvimos todos los ricos, ya estuvimos hablando de ti y cómo te íbamos a fastidiar la vida. Pero ¿qué clase de estupidez es esta? ¿Entiendes? Pero es la introducción de eso, del victimismo, que es esencial. Porque, claro, cuando no funciona el socialismo, el estatismo, este empobrecedor, este estado extractivo y confiscatorio, cuando no funciona, genera muchísima, muchísima animadversión y una reacción muy importante a los ciudadanos. Si tú no le presentas que lo que te ha pasado es por culpa de cualquier otro, excepte del que te lo ha generado, ¿sabes? Como la inflación. La inflación, ¿a quién le echan la culpa? A los empresarios que son especuladores. No, a la OPEP, a las cadenas de suministro, al petróleo, a Roch, a Putin, al otro. A cualquiera, excepto al único que puede hacer que suban los precios al unísono y que cuando han subido, consoliden esa subida y continúen subiendo, que es el estado que emite la moneda por encima de la cantidad que demanda la economía real. También respecto a lo que comentas, yo creo que también hay que plantearse lo que es ser rico en España, porque creo que la gente está con una concepción muy distorsionada de ser rico en España. Yo veo a mucha gente que cree que una persona que gana 3.000 euros al mes es rico. Bueno, pero es que eso es otro elemento esencial del socialismo, que es bajar el listón de rico. Totalmente. Claro, porque siempre tienen que echarle la culpa a los ricos de los problemas. Entonces, claro, tú dices, vale, pues venga, nos quedamos sin ricos. O sea, en España, tú miras la cifra del número de personas que declara unos ingresos superiores a 600.000 euros, que vale, que es una cantidad muy importante. Es irrelevante. Es tan irrelevante. Es tan irrelevante que se conoce todo el mundo. ¿Sabes? Es tan irrelevante que es literalmente… Tú hablabas antes de la sociedad, digamos, está cerrada en alguna parte de España, etcétera. Pues fíjate, claro, bajar el listón de rico, por ejemplo. ¿Qué es lo que han hecho lo primero esta gente cuando llega al gobierno? Baja el listón de rico. Y ahora ya, en España, rico, malvado, que está quitando las oportunidades para los pobres, son arquitectos, médicos, profesionales independientes. Aquí, aquí… Y claro, el otro día, el medio oficial del socialismo en España le explicaba a sus lectores que eres rico si ganas 30.000 euros. ¿Sabes? ¿Eh? Le expliqué a ver si te das cuenta. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es Yolanda Díaz? Es Amancio Ortega. No, yo… No, no, es que… En términos… Y esto es importante porque, claro, luego resulta… A ver qué… Después de impuestos y después de gastos, Yolanda Díaz es millonaria. Y por eso se puede… Además, oye, yo no tengo ningún problema en que gane el dinero, en que gane… Siempre que no moleste. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí no es lo que gana una persona en el sector público, que se puede debatir, etcétera. Perfecto. No tengo absolutamente nada contra unos sueldos decentes en el sector público, siempre que no estén generando constantemente un ataque al que está produciendo y generando los ingresos de los que ellos viven. Porque, claro, una persona como Yolanda Díaz, como Pedro Sánchez, lo que debería querer es más Amancios Ortega o Florentinos. Pero fíjate si hay pocos ricos en España… Fíjate, esto es aglucinante. Siempre salen los mismos. Que siempre salen los mismos. Siempre salen los mismos, ¿sabes? Tenemos muy pocos ricos, muy pocas grandes empresas, que es una aberración. Y somos un país… Claro, la gente dice, fíjate, decías tú antes, el empresario. ¿Cómo que el empresario? El empresario en España, el 55% de las empresas, es un señor o una señora con un teléfono y un maletín. No, a veces sin maletín siquiera, ¿de acuerdo? El 90% de las empresas de España son pymes, ¿sabes? ¿De qué están ustedes hablando con los empresarios? Lo que necesitamos, además, es muchas más grandes empresas. O sea, a mí me gustaría que en vez de debatir sobre el señor Ortega, o sobre eso, que me parecen unas personas estupendas. Además, qué maravilloso es esto. Fíjate, Amancio Ortega era pueblo y ahora es malvado. O sea, cuando empezó, era pueblo, era de los suyos, y ahora no es de los suyos. ¿Cuál ha sido la diferencia en el camino? Que ha creado riqueza, empleo. Increíble. ¿Tú crees que será consciente de esas críticas o vivirá totalmente ajeno? No, claro que es consciente de las críticas. Uno de los grandes problemas que tiene, yo he ido cinco veces a Davos y dejé de ir. Uno de los grandes problemas que tiene la gente que ha conseguido éxito y que tiene riqueza, etc., en su gran mayoría, es que se le mete tanto la idea de que ellos no se lo merecen, que en muchos casos blanquean o financian, a ver si les dejan en paz, estos mensajes ultraestatistas y colectivistas. Claro, el gran problema del avance de la ultraizquierda y del wookismo y de todo eso, no viene de la clase media ni de la clase baja, viene de las élites que dicen, bueno, yo, igual que los líderes de teocracias musulmanas financian el radicalismo esperando que les dejen en paz, que tampoco les dejen en paz, lo mismo ocurre, es la misma mentalidad, con algunas, no todas, ni muchísimo menos, algunas de esas personas en la élite que dicen, ah, voy a financiar este wookismo y este socialismo extractivo, porque además, efectivamente, hay un efecto muy positivo. ¿A quién ataca? ¿Quién realmente sufre con la introducción del socialismo? Las pymes, los autónomos, los trabajadores, las clases medias, en realidad, la introducción del socialismo es la mejor manera para la élite de mantenerse en la élite. Eliminar el acceso social de facto. Claro, o sea, el que está en la autopista, los que estamos en la autopista, vamos a 120 por hora, pero no entra nadie. Eso es. Entonces, no hay nada mejor que ser socialista. Así es que es el engaño perfecto. El socialismo es el engaño perfecto. Claro, porque a mí, ¿yo qué es lo que quiero? Yo lo que quiero es que haya muchísima más gente que le vaya lo mejor posible. Porque cuanta más gente hay que le vaya lo mejor posible, a los que no les va lo mejor posible, a los que les va mal, o incluso a los que no les va tan bien, van mejor. Además, es un fenómeno muy gracioso, porque el otro día salió, creo que en el país, una carta firmada por un montón de millonarios que querían que les subieran los impuestos. Pedían que subieran los impuestos. No lo pueden donar. Tienen que obligar a todos a pagar más impuestos. Pero piensa esto. Y sobre todo la lista de quiénes eran. Porque dice, más de 200 ricos del mundo y ponía en el titular, ninguno español, piden que les suban los impuestos. Entonces, yo leo el manifiesto y miro a las personas. Y la primera parte del manifiesto es absolutamente alucinante, porque asume que porque les suban los impuestos, eso va a generar mayores beneficios para los ciudadanos. Cosa que se ha demostrado que no es así, porque te suben los impuestos, se dispara el déficit igual, se siguen subiendo los impuestos para todos, etcétera, etcétera. Pero la otra cosa interesante es ¿por qué? Vale. Porque tú dices, ¿de dónde vienen estos señores? Unos, al defender esas ideas, para empezar, ya se meten en la lista de los que, ojo, se ponen como víctimas. Yo querría pagar más, pero no me dejaron. Ya se han quedado, claro, porque digo, oye, si tú quieres pagar más, la heredera de Disney, la heredera, ojo, no la... Si quiere usted pagar más, tiene que hacer dos cosas muy sencillas. La número uno es despedir a toda la batería de abogados fiscalistas que tiene y que hace su optimización fiscal que es completa y absolutamente legítimo y la segunda, obviamente, hacer una donación al Tesoro que tienes esa oportunidad todos los días, pero no lo hace. Pero tenían que verlo, tienen que hacer un marketing de estoy donando, me tienen que ver donando. Claro, y tampoco, porque tampoco lo hace, tampoco lo hace, porque también podía hacerlo, podía ir con un cheque de esos falsos, que son así grandotes y tampoco lo hace. Pero, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es, no está diciendo que nos lo suban, está diciendo que se lo suban a todo el mundo, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú pones a un actor que gana 750 mil dólares al año y a una multimillonaria que gana 3 millones de dólares al año, diciendo que hay que subir los impuestos a los ricos y los ricos son el que gana 120, el que gana 40, el que gana 50 y el que tiene un patrimonio de una casa o dos casas o un terreno o como está pasando ahora en España, tienes un terreno agrícola y te lo valoran en 3 millones de euros y eres rico. No, no tenga el flujo de queja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que están haciendo literalmente es, uno, victimismo, dos, se ponen en el lado de los que extraen y confiscan y, tercero, y más importante, si lo consiguen, en relativo, sus privilegios se multiplican. Porque, claro, si tú empiezas a hacer más pobre a todos los que son ricos por o todo otro tipo de cuestiones, los privilegios de estas personas que vienen vía subvenciones, vía apoyos, etcétera, aumentan masivamente. A mí me parece absolutamente alucinante, pero sobre todo es esa idea de decir, ah, la izquierda va generando víctimas, me voy a convertir yo en una víctima. Ricky Gervais, creo que es su último especial en Netflix, habla sobre las minorías que están estigmatizadas y víctimas, etcétera, y dice, por ejemplo, los hombres blancos multibillonarios. ¿Me entiendes? Pero es la hipocresía, propaganda y represión. Propaganda, esto, represión a todos, es decir, no es que digas, oiga, yo quiero pagar más impuestos, ahí van. ¿Qué hace Amancio Ortega? Amancio Ortega lo dona para... Encima le critican. Es otra, porque no le pagan impuestos. Y lección para todos los que financian, defienden, blanquean, etcétera, el wokeismo y el socialismo. Lección número uno, el socialismo purga siempre a los que más le defienden. Lección número uno, la purga, que toda esta gente que ha financiado todo esto, luego dice, ahí va, el aumento del antisemitismo, el aumento del... Me están atacando todavía más, pero si yo he dicho que hay que subir los impuestos y que hay que ser mucho más... Tranquilo. Claro, el primero, tú, claro. O sea, fíjate, el concepto de la purga es absolutamente clave en el socialismo. ¿Por qué? Porque genera confusión. Tú dices, este tío va aquí liderando el debate, está cerca del líder, es un tío leal o una tía leal, es una persona que está aquí, muy bien, muy bien, este es, este es, este es, le cortan la cabeza, ahí va. Uno, al que le acaban de purgar, esto lo he vivido yo, lo he vivido yo con la época de todas estas turbas con el Partido Comunista y Izquierda Unida en casa, al que le han purgado a la fila a expurgarse, como en una secta, a la fila a expurgarse y a hacer méritos día tras día para volver a la fila y a los que no han purgado avisó a navegantes, al líder mesiánico no se le critica ni mucho, ni aunque no le critiques, te puede caer por cualquier lado, es la aleatoriedad política. ¡Gracias!